ok sigue me atras miráselo se van a hacer hole a la verga que? corto esta la bien que hombre agarre la oriente esta bien tenemos sus vecinos no? con un Kondoki esta la bien es bueno nos quitamos bueno bueno déjalo déjalo quírate el cuerpo bueno agarra el post agarra el post aguanta carnal ya me fui es que me ocupaba un sir we dale dale me rucio wey hijo de su puta madre voy a caer aquí eh recibo puta mierda estoy todo lagueado si yo tambien estas conmigo vamos a chingar una de estas eh si echatelo echatelo tu echatelo wey por que salio ese wey por que le gané encima ah se aguita no aguita pero se le da una partida o que? nooo se le faltaron 3 entonces? si te habia hecho un 38 asi que no la hacemos pues no me lo iban a hacer con 3 partidas wey no mames sii eh déjame me pades pa atras eh digo que vamos a estar pa aqui wey ya les no 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 digo que un URIM es eso dale pues dale dale pero no por ahi wey por la izquierda por ahi por aqui dale esperate que venga eh atras de nosotros si si yo te voy a seguir wey dale o me sigues pa mi como quieres yo te sigo dale dale me cargo mas rapido de ti wey dale 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 no de vola de vola cae este enfrente no mas si 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 a ver si buena güey, buena güey toma, toma, toma buena, buena vamos al vergazo a ver esto se gana la verga va a chocar aquí no 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 o brilla güey es para que enfrente, es para que enfrente, úsalo hasta el si estoy al vergaso estoy contigo eso no es mio mmm no 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 no, mamá 1 URIEN por arriba muerto mate uno corre corre esta enfrente fue el vargaso aqui me cortaron estas bien? estoy contigo me voy a hacer un swipe todo golpe es para atras toma toma esto es todo lo que tengo ahi esta ahi esta ya ahi aguas aguas tengo pura madera nomas 200 me voy a traer a ti te pones un refresh aguante quedan puros solos we tirate tirate pues ven estoy aqui al vargaso estoy contigo estoy contigo muerto muerto sigame wey sigame al cese muerto 1v1 1v1 ese que me mato bajo fue mi guan we uuuh hueva wey hueva hueva wey si wey estamos una B we estamos una B we no es como gane eso we no es como gane eso una partida we no we